¡Yep! ¡Yep! ¡Muy buenas a todos! Soy Daciel. ¡Ey! 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 ¡Aquí estoy! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! Soy Daciel y vamos a jugar a Minecraft a esta modalidad de lucha tan interesante que me gusta tanto y que a la par soy tan manca. Pero me viene hoy muy bien. Acabo de llegar, de terminar de estudiar infinidad de tiempo. Tengo la cabeza que está ya derretida. Tengo la neurona ya con un buen uso. Así que vamos a darnos de hostias. Así que estamos aquí en este servidor premium. Unión. Hola. ¿Quién eres? No lo sé, pero ha pasado de mí como de la mierda. Forever Alone. Incluso para este tipo de juegos pasan de mí hasta que al final deciden venir a matarme como una rata. ¡Me viene a matar más feo de la partida! ¿Veis lo que yo diga? ¡Fuera de aquí! ¿Quieres tirarme ya, eh? Pues no te voy a dejar. No te voy a dejar. Vas a irte tú fuera. Es que esta zona es la más complicada en ese sentido porque... ¡No! ¡Sí! Lo he tirado. Esta zona es medio complicadilla porque realmente es muy fácil tirarte. Es un mapa complicado. No sé... No sé... No sé qué hace esa tablilla. ¿Diendón? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mira, aquí al rival a que acabamos de tirar. Somos cuatro en este mapa. Este mapa es complicado. Seguramente termine... ¡Guau! Viene uno por detrás. Me pega. Pero pasa de mí. Es mi amante. No sé por qué acabo de decir eso. Es... No sé por qué dije eso. Ha sido lo primero que se me ocurrió decir. Que... 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 Estoy muy ridícula. ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Soy una perra! ¡Acabo de tirarle! ¡No siento! Estaba... Estaba... Soy una desgraciada. Soy una desgraciada. Lo siento. No iba a caer en esas. Por cierto, estoy aquí en plan de estranjis atacando a todo el mundo que veo. Y no pasa absolutamente nada. Esto... Me recuerda muchísimo a Naruto. Eso es lo que iba a decir. No sé por qué dije antes. Debe de ser porque de pronto pensé en Kakashi. Que Kakashi me trae a la mente cosas malas. Ahí estamos mirándonos. ¡Uy! Está esquivando las flechas que le acaban de llegar. Acaba de ahí de sobrevolar la muerte. El espacio... Intemporal. Pues eso. Que estoy frita de examinarme. Por suerte mañana voy a relajarme. Y a lo mejor traigo como un videoblog. Bueno. A lo mejor, ¿eh? No es seguro. ¡Tarner! Lo siento. Yo no quería matarte. No quería matarte. ¡Uy! Coño. ¿Qué? Me están disparando unas flechas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios mío! Tengo una suerte. Vamos a subir por aquí. Es que no veo ningún objeto. Todos les tocan a ellos. Aquí está el de la flecha. Vamos a acercarnos a él. Vamos a atacarle. ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué flechazo! Y no es el de Cupido, precisamente. Ven aquí. Espada. Tú tienes de todo. ¿Qué? Tienes un rastro encima de ti. ¿Qué es esto? Vale. Tengo que huir de él. ¿Cómo me coja? ¡Ahora estoy perdida! ¿Qué es esto? El oro me pierde. Acabo de ver un pedrusco. Poder ser una piedra. Una pepita de oro. Pero acaban de tirarme por culpa de eso. Primero objeto que veo... Y ya muero. Mira, la ficha del Tetris. La ficha perdida. Esa ficha tan querida que muchas veces busco igual que esta. Pero nunca me salen. Solamente los cuadritos que me hacen perder. Tú me has tirado a mí, ¿eh? ¡Ajá, ajá! Mi pedrita. Toma, no sé qué es, pero... ¿Qué coño era? ¿No era una galleta? ¿Eso era una galleta? Pues no me ha servido ni para ensuciarme. Mal, 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 mal. ¡Mal! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, con esa tal cara te has quedado. ¿Has visto lo que acabo de salvar? Quedamos solamente él y yo. Ya no hay nadie más. Vamos a... Va a saltar. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Guau! Bueno, venga, sí. Tú y yo, ¿eh? Aprende de mí. Bueno, pues básicamente eso. Esto es comida también. Me va a venir bien. ¿Dónde está? Bueno, ahora lo voy a tener chungo porque obviamente... Joder, están aquí cebándome, ¿eh? Me están cebando. Todo lo que cojo es comida. Me voy a poner como una cerda. ¿Gané, eh? Se ha suicidado. Dice, no, por favor, Daciel. No lo hagas. Yo me mato. No te pongas a estar comiendo más que yo me mato. ¡Ey, he matado a siete! Ah, pues mira, he ganado. Oye, no importa. La cosa es ganar. Si él quiso quitarse la vida, no ha sido mi problema. He ganado. ¡Ey, lo siento! Yo no quería tirarte. Yo no quería tirarte. Fue sin querer. Mi mano se movió sola. Te golpeó la cara y te tiró. Pero yo no quería. De verdad. De verdad. De la buena. Bueno, pues voy a ir dejando ya por aquí este pequeño vídeo. Comentaros de que seguramente el domingo pueda subir la finalización del vídeo del mapa del suscriptor de Locombia. Ya sabéis, el mapa del dorado. La aventura del dorado. Es que el mapa también se llamaba Locombia. No es que fuera un error mío al escribir Colombia. Que alguno se confundió. Y básicamente eso. Lo que pasa es que no lo subí hoy porque es un vídeo muy, muy cortito. Realmente me quedé a nada de lograrlo hacer solamente en un vídeo. Pido disculpas al criador. Esa cara se me quedó cuando vi que fui incapaz de poder superarlo. Ay, qué bonito que eres. Me encanta esa cara. Esa cara de Poker Face. Es la misma que yo suelo tener muchísimas veces. Ahora no. Porque como he dejado de estudiar, ahora puedo explayarme y hablar por los codos. Eso viene bien. Un saludo. Hasta la próxima. Quido ciel. Y bueno. Mañana lo dicho. A lo mejor traigo un vídeo un poquito más distinto. Y a lo mejor no. No lo sé. Yo me cubro por si acaso. Un saludo y hasta la próxima. Por cierto. Una noticia muy buena. A lo mejor. Tan solo a lo mejor. La próxima semana ya voy a poder empezar a traer directos. Pero aún no es seguro. Chao.